Está Raquel Gracino con nosotros, Marcelo Ramal, precandidato a presidente. Nos visitan acá, ¿cómo les va? Bienvenidos. Política Obrera. Política Obrera, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, primero el visitante. Raquel es casi local acá. Bueno, su visita a Tucumán, ¿qué panorama tiene de la provincia? ¿Cuáles son sus ideas? Bueno, la visita tiene como propósito... La campaña de Política Obrera, de Raquel Gracino, que encabeza la lista como candidata a gobernadora. Vamos a tener en estos días reuniones con docentes, trabajadores de la salud, trabajadores del Citrus, tratando de palpitar nosotros la realidad de la provincia en el aspecto que a nosotros nos interesa sobremanera, que es la situación de los trabajadores. Como en todo el país, vivimos dos realidades muy contrapuestas. Por un lado, la de aquellos que en los últimos años han cosechado beneficios extraordinarios, no solamente con su negocio propio, sino también con los rescates y fondos que han recibido del propio Estado. Y del otro lado tenemos una población trabajadora que soporta pobreza, indigencia, caída de los salarios, recortes en los haberes jubilatorios. Ramal, esto tiene una explicación, porque eso sería la consecuencia final. ¿Por qué pasa esto? No, esto pasa por lo siguiente, cuando hablamos de estos rescates a las corporaciones capitalistas, dentro de lo cual incluyo el pago de una deuda completamente usuraria, bueno, de algún lado salen los recursos. Finalmente, cuando la moneda se desvaloriza con el propósito de crear fondos que sostienen los intereses de los saquedores de la deuda, le voy a dar solo un ejemplo. En los últimos meses del año pasado, el Banco Central imprimió un billón, es decir, un millón de millones de pesos para comprar títulos de la deuda pública y subirles artificialmente el valor. Bueno, indudablemente que esa emisión de moneda desvaloriza el peso desata la inflación que luego hemos vivido y esa inflación redunda en una caída y se sigue emitiendo una caída del ingreso de los trabajadores. Es decir, que la inflación es el mecanismo preferido para llevar adelante esta traslación de riqueza social del trabajo al capital y al Estado. Raquel, transitando ya los últimos días de lo que es esta campaña electoral parte 2, luego de la suspensión, ¿tenés la confianza de que se vota el domingo acá en Tucumán o esperás alguna situación o algún fallo de la corte adverso en ese sentido? Bueno, creo que todos tenemos la misma incertidumbre, estamos a la espera de que se resuelva, en tanto, vamos desarrollando nuestra campaña, bueno, en reuniones, como decía acá Marcelo, con todos los sectores que están en lucha, pero porque además a esos sectores los integramos, somos referentes y organizadores para explicar esto que estábamos explicando acá, esta perspectiva dentro de la bancarrota en la que estamos, el tremendo ajuste en el que estamos y esta proyección de que no va a ser mejor, sino que en cualquiera de los partidos que gobierne va a ir en esta línea que impone el Fondo Monetario Internacional que va a ser de mayor penuria para los que vivimos de nuestro trabajo. ¿Es el gran culpable para ustedes? El sistema capitalista sin duda y en torno de esto ¿Qué diferencia hay entre pedirle plata al Fondo Monetario y pedirle a los chinos, por ejemplo, Ramal? A ver, ocurre lo siguiente, en los dos casos hay un proceso de endeudamiento. China no regala el dinero, es decir, la posibilidad de utilizar estos yuanes que Argentina tiene en disponibilidad... Por ejemplo, no te permite difundir las condiciones. Claro, las condiciones son confidenciales, seguramente deben tener que ver con importantes concesiones económicas, pero además hay que señalar que esto da lugar a un endeudamiento, porque es como si te dijeran lo siguiente, tenés una cuenta corriente, ¿qué es lo que le da China a la Argentina? Una cuenta corriente. ¿Vos podés disponer de ella o no? Cuando disponés de ella tomás deuda con una tasa de interés bastante onerosa, porque está en torno del 5% anual considerada en dólares. Entonces, es simplemente otro episodio de un proceso de endeudamiento. Luego, indudablemente, va a haber acá una serie de tensiones y choques que tienen que ver con estas concesiones económicas que seguramente China está reclamando a cambio de activar esta cuenta corriente de yuanes. Ahora, cuando pensamos en la gran deuda argentina, la deuda que hoy supera largamente un producto bruto interno, bueno, esa deuda es completamente irregular, tiene un carácter usurario, en buena medida es la mera capitalización de intereses, es decir, intereses sobre intereses sobre intereses. Entonces, el peso de esa deuda sobre la economía nacional es una suerte de gran extorsión que lleva a los planes de ajuste y que lleva a esta situación dramática que desde el punto de vista social se está viviendo en la Argentina. Bien, Raquel, para ir cerrando, te decía, los últimos días de campaña, ¿por qué la gente tiene que confiar en Raquel Gracino? Darle el voto a Raquel Gracino. Bueno, sí, en Raquel Gracino a mí me ha honrado mi partido como candidata a gobernador, a todo el partido, a Política Obrera, porque somos los representantes, somos, encarnamos a aquellos trabajadores que nos organizamos y estamos en todas las luchas, de hecho, todos nuestros candidatos forman parte y organizan esta, que es la única forma que vamos a tener de salir adelante en este proceso de debacle, de manera conjunta, organizada, coordinada con todos los sectores y allí tenemos a Raquel Gracino del sector de docentes, al compañero Luis Toranzo del sector del CITRU, de la coordinadora de autoconvocados del CITRU, o sea, de los sectores en lucha, a Gustavo Arques del sector de los autoconvocados de la salud, tenemos a Ariel Ossatingi para primer legislador, secretario general del gremio de los docentes universitarios, que es el único sindicato recuperado que lleva luchas adelante en la provincia y así, en toda la lista está compuesta por aquellos que nos estamos dando la tarea desde hace años de coordinar y establecer coordinaciones entre todos los sectores para poder dar una respuesta de conjunto, entonces llamamos, sí, no podemos seguir votando aquellos que son los responsables de la catástrofe en la que nos encontramos, pero que además la prometen hacia adelante de la misma manera, sino que es el momento de, bueno, dar un paso adelante, votar a política obrera, pero también organizarnos de conjunto, acercarse, vamos a llevar adelante un gran proceso de fiscalización y bueno, después de las elecciones nada va a cambiar y allí estaremos con todos aquellos que nos acompañen y bueno, podamos fortalecer la respuesta que se dé más temprano que tarde estas luchas van a tener que ser llevadas adelante con fortaleza y consecuencia. Muchísimas gracias por la visita, muy amable. Muy bien, ya con...